La multitud de Miami se mantiene activa día y noche con una gran variedad de deportes. Entre estas actividades están el atletismo, la natación y el ciclismo. Pero lo que mantiene a los deportistas de Miami motivados es el poner sus ojos en una meta, competir en una de las más grandes carreras internacionales, tales como el Ironman, el campeonato de triatlón más grande del mundo. Elsa Peloplan es una profesora de francés en una escuela primaria local. Soñaba con participar en un triatlón desde que vivía en Francia. Mi sueño fue el triatlón. Lo vi en la televisión y pensé que realmente quería hacerlo. Y cuando llegué a Miami, es un paradiso para el triatlón. Y ahora ha competido en varios. Pueden hacerlo y cuando tienen un objetivo, van a hacerlo. Para mí, es todo en mi vida. No es solo un esporte. En mi vida, cuando empecé algo, quiero ir al objetivo. Él se entrenó con Edwin Vargas, un triatleta y entrenador colombiano, quien ha calificado para el campeonato mundial del Ironman y ha entrenado a varios atletas en Miami. Basado en mi experiencia como deportista profesional, quise enfocar todos mis esfuerzos y los conocimientos para que los deportistas del montón, por así llamarlo, o la gente común y corriente, no viera el triatlón como un sueño imposible. Hubo una época en que hacer un Ironman era un objetivo solo para profesionales. Y yo quise demostrarle a la comunidad y a la gente que los deportistas o las personas que sencillamente quieran hacerlo y con disciplina, que se enfoquen en un trabajo bien dirigido, pueden llegar a conseguirlo. Edwin comenta que la comunidad en Miami tiene una disciplina digna de admirar y su trabajo en equipo es lo que los mantiene alerta en el juego. No es simplemente el hecho de empezar a entrenar, se necesita cierta disciplina y la comunidad de Miami la tiene. Reporto para ustedes, Carolina Trejos.